¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya puede ser primavera o un estreno en cartelera Mari Carmen cortar viento con solera Ya puede llover la pera o que corten carretera Mari Carmen llevar tiento por mutera Que vengan y la desarme en sí Se atreven con Mari Carmen Que vengan y la desarme en sí Se atreven con Mari Carmen Que vengan y la desarme en sí Se atreven con Mari Carmen Que vengan y la desarme en sí Sepan señores Que hasta las flores de la vereda Se agarran a piñas Paso pa' lucir la rueda Es que tiene mucha gracia Que se echan a los galones Que me trepa hasta los pinos Pa' cantarle a los gorriones Luce como una señora Su toca metalizado Se merece una corona Y un siguiente tapizado Si tiene un grandíe Va y me baja la ribera Arreglaba todos los faros Ya me lleva donde quiera Rombo carbonera Sin tarifa ni bandera A la que lo de mi chulo Con un beso en la tatera Del local con zapatillo Va pa'l contra disparada Y en la puerta me recuerda Que me toman la velata Ya puede ser primavera O un estreno en cartelera Mari Carmen cortar el viento con solera Ya puede llover la pera O que corten carretera Mari Carmen llevar tiento por montera Que vengan y la desarme en sí Se atreven con Mari Carmen Que vengan y la desarme en sí Se atreven con Mari Carmen Que vengan y la desarme en sí Se atreven con Mari Carmen Que vengan y la desarme en sí Que vengan y la desarme en sí Que vengan y la desarme en sí Que vengan y la desahamVE en sí ¡Que no me oigo! Que vengan y la desahamVE en sí Que vengan y la desahamVE en sí ¡Que vengan y la desahamVE en sí! Que vengan y la desahamVE en sí ¡Si ha habido la romántica el tono de ese niña! Vuelvelo otra vez, anda.